El tradicional tope de toro, ahí vienen los chavalos corriendo, quemando, aquí, Caldera Mora, ahí vienen los toros, y qué barbaridad, qué espectáculo taurino esta tarde. Ese es el tradicional tope de toro, Guaidolora, San Sebastián, dedicado a ese gran tradicionalista, como lo es el profesor Miguel Estrada y Gloria. Así que bueno, ahí entonces arrancamos, arrancamos ya, o este tradicional tope de toro, por las principales calles de nuestro pueblo, en honor a las fiestas patronales en San Sebastián. Así que bueno, con ahí entonces, miraron ustedes, miraron pues, ya vieron pues, ahora sí, tanto de fin, yo que los chavalos querían ver el toro, todo lo que ahora sí, ahí está el toro. Y se les recuerda, se les recuerda, ya, se les recuerda a los sorteadores improvisados, que va a haber monta de toros en este estadio. Para que se vayan preparando. Así que, se lo vienen, se vieron bueno, se vieron bueno, se vieron bueno, y ya estamos entonces, así, básicamente, en el barrio La Esmeranza. Estamos en el barrio La Esmeranza, Avenida Dine Game. Ahí ustedes pueden apreciar qué rojo costó, toro. Qué calidad de toro, y vamos a ver quién es otro paliente que se atreve. Ahí está entonces, nos venimos de, hay que regresárselos para atrás, hay que regresárselos para atrás, amigo. Hay que regresárselos para atrás, ahí lo vas, por ahí quedate. Regresar. Hay que regresárselos para atrás, para que no vayamos muy rápido. Así que le agradecemos a TRC Canal, de Tren Cable, que anda haciendo grabaciones en vivo. Para que ustedes, dentro de su casa, puedan sintomizar el canal de Tren Cable, ahí ustedes pueden ver el tradicional coche de toro. Ya, aquí a los camarógrafos, también nos acompaña Noticias en Noticias en Punto. Noticias en Punto nos acompaña, también nos acompaña, de este canal de noticias, la cámara instantánea en vivo. Así que bueno, también con ustedes, que nos están, quieren firmar buenas tomas, por favor, vayan alistando su camarita. Y los invitamos a participar de esto, y aquí es el toque de toro. Imagínate, en menos de cinco minutos, el chavalero está aquí. Cuidado ahí con los chavalitos, cuidado con las señoritas que van a morar aquí, porque aquí hay quien que se cambie el que pueda. Ahí no hay quien cambia el sopello, aquí ni por una ni por el otro. Ese es el tradicional tope de toro, en honor a las festividades de San Sebastián. Dedicado a ese gran tradicionalista, como lo fue el profesor Miguel Estrada y Memoria. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo a Yerobal Golori, que le acaba de tocar el cacho izquierdo. Le acaba de sacar un buen tiro ahí. Le acaba de sacar un buen tiro ahí, claro que sí. Así que bueno, lo retamos ahí, a ver que sí, que puede hacer algún remate. Vamos a ver, que pueden hacer aquí, los sorteadores improvisados, en ese tradicional tope de toro. Dedicado a ese gran tradicionalista, como lo fue el profesor Miguel Estrada y Memoria. Así que bueno, por ahí ustedes pueden apreciar que hay doble jugada en esa calle. Así que por todos los lados se les va a atacar. Y hay que tener mucha precaución con estos toros, porque estos toros sí son bravísimos. Estamos viendo, estamos viendo la multitud de gente que está, estamos nosotros aproximadamente a ver una, dos cuadras y media del parque. Imagínense usted, a dos cuadras y media del parque, y qué cantidad de personas nos han acompañado en este tradicional tope de toro. Y esto va dedicado al profesor Miguel Estrada y Memoria, gran tradicionalista, gran amigo, y por supuesto, y por supuesto, gran virileño. Así es siempre, las actividades, y nosotros aquí lo estábamos viendo, animando, el otro tradicional tope de toro, que está dedicado a él. Ahí se viene el toro. Vamos a ver quién está. Ahí se viene el toro. Y vamos a ver. Ahí lo está, está viendo. Qué cantidad de gente nos acompaña, se deportó el pueblo, y sí porque este es el pueblo que celebra sus tradiciones. Este es el pueblo, diría que dice presente, a esta ciudad, el tope tradicional tope de toro, el honor a las fiestas de Salto de la Cierre. Allí están ustedes, viendo, siendo testigos partícipes, de este gracioso evento, de este gracioso tope de toro, dedicado a este gran tradicionalista, como lo fue, el profesor Miguel Estrada, y de mora. Aquí no están viendo ustedes, viviendo sobre la vida pura, qué cantidad de gente, que nos ha deportado, de todas las comunidades, de todos los pueblos, de las ciudades vecinas, tenemos gente del norte, de la capital, que nos acompaña, alícen sus cámaras, porque esta es historia. Esto solamente se da una vez al año, y ese es el tradicional tope de toro, el honor a San Sebastián. ¡Birdao! Se desbordó y diamas. Se desbordó y diamas. Se desbordó y diamas. ¡Pidao! Víralo. Y recordándote el grandioso hípico que se dará este 30 de enero aquí en nuestro municipio, con su novia hípica, la señorita María Concepción Magnesa Lébano. Y el homenageado es Cristian Gallo. Ese, ese, el hípico Cristian Gallo está, a él está haciendo homenageado con este hípico este próximo 30 de enero. Y el hípico Cristian Gallo está haciendo homenageado con este hípico. ¡Escarga! 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 Que ahí la vuelta a la manzana. Ocaria, así que, eh, invitándote a que nos acompañe de la hípica dedicada a Cristian Gallo, este hípico de enero. Y con su novia hípica, la señorita María Concepción Magnesa Lébano. Así que bueno, esto es el polo del día desbordado, desbordado completamente. Desbordado completamente ese tono suyo. Sí, ¿eh? Y ese todo va a quejarlo selva, dice este hombre. Ah, ahí lo están viendo ustedes. Le llaman el consentido. Le llaman el consentido a ese tron. Miren ustedes qué calidad de tono. Ah, así que bueno, al que le saque, al que le saque mejor el recorte ahí. a estos sorteadores improvisados ahí de todo para que a ver para que nos pasen por ahí andan los compañeros del canal CRC Tractable haciendo grabaciones en vivo así que también nos hicieron juntos nos hicieron juntos y por supuesto irían invitados y también Carlos Selva noticia el oculto que bárbaro ¿no? Salarote, Salarote Salarote ya Salarote ya ya te mando de regreso ¿sí? así que hoy no se ha demostrado el polo de ella completamente en esta actividad en este tradicional tope de toro y honora a las fiestas patronales de San Sebastián y por supuesto el dedicado a este gran tradicionalista gran amigo gran compañero gran padre gran hijo gran hermano y por supuesto por supuesto gran vicerente como lo fue gobernador Miguel Estrada y Memoria así que este es el tradicional coméndolo en honor a las festividades de San Sebastián así que nos vamos enrumpando vamos enrumpando nosotros buscando ya la calle que va nos va a llevar al estadio de la flor donde tendremos multa de toro improvisada tendremos multa de toro improvisada así que para los aporteadores improvisados a sacar su mejor estilo de estos tonos este caro de tuernero el vie de tuernero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.